Y nos volvemos de Brasil, está enganchado con nosotros Carverón. ¿Qué tal, Verón? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Me escuchan bien, Néstor? Sí, sí, se escucha bien y contentos. Te quería saludar, aunque sea en estos últimos minutos del programa. Nos quedan ocho minutos para que nos cuentes. Vi fotos tuyas ayer en este gran triunfo parcial, pero triunfo al fin, de las luchas de mucha gente que como vos y sindicatos y mesas y foros por el Paraná logramos que finalmente se reconociera la importancia del canal Magdalena. Contanos cómo lo viviste vos ayer y digamos todo lo que hay que decir de lo que significa el canal Magdalena para los argentinos. Bueno, primero abrazarte, Néstor, a vos, a tu equipo, a muchísima gente, a todos los integrantes de la mesa, a las centrales sindicales, al frente sindical de la CGT, camioneros, movimientos sociales populares y políticos, que fueron también los autores, muchos de ellos en varias acciones convocadas por nosotros, pero muchísimas acciones a lo largo del ingreso de Formosa, de Iguazú, pasando por cada provincia ribereña, hicieron su foro, hicieron tantas cosas justamente para poner en lo más alto una palabra que ayer Axel Kicillof lo puso en lo más alto, que es la palabra soberanía. El hecho de ayer fue maravilloso para nosotros que venimos con esta lucha y esas caricias, esas palmadas en la espalda, caricia al alma que terminan siendo como el reconocimiento del gobernador y de varios compañeras y compañeros que llegan las felicitaciones por el trabajo realizado, realmente es para ponernos un poquito en esa satisfacción de que empezamos a transitar un camino que realmente no se puede detener. Nuestro compromiso de la mesa, nuestro compromiso como centrales, como todos de trabajadores y todas las organizaciones que nombré, es seguir recuperando una soberanía entregada durante 30 años en la forma más alegosa, tanto en todos los sectores. El canal Magdalena era sumamente importante con una demostración que dio ayer Axel, que también escuchó la mesa cuando estuvimos reunidos con él, y haciendo reconocimiento específico a nuestros compañeros en pleno discurso como Horacio Tetamanti, como Mempo Giardinelli, y después en forma particular cuando tuve la oportunidad de saludarlo, reconociendo a cada uno de nosotros todo el trabajo que se vino haciendo, y muy feliz él, viendo también como la gente se agolpaba para saludarlo, para sacarse una foto, pero estamos hablando de la gente, de mucha gente de los movimientos sindicales específicamente, y vuelvo a decir populares, que se dio el tiempo de sacarse fotos con todo, realmente... Vino a la gente de Necochea, que está en discusión y defendiendo el puerto de Quequén, en la terminal de Quequén, que está discutiendo con él, y que logramos todos juntos ganar un año de no privatización, y vi la foto de ellos también con Kicillof, digo, a ver, nosotros no somos kicillofistas, no existe ese momento. Pero cuando un gobernante asume las demandas del pueblo, lo tenemos que reconocer. Es lo que estamos haciendo, justamente reconociendo algo, yo también aclaro siempre, no soy kinerista, así que... Pero cuando hay un gobernador, él no se atropelló como otro gobernador, ahora vemos que el embajador del Yankee está paseando por corriente, poniendo como en gran valor lo que está haciendo Tonki en el estero de Liberá, como si necesitáramos a Tonki que flotara y que se pusiera a cuidar a la fauna y la flora y todo lo que está ahí, cuando ellos son los impulsores de sembrar y arrasar los campos porque nosotros pasamos a ser sirvientes de todo lo que es el comercio y el alimento del mundo a partir de las presiones de las multinacionales agroexportadoras. Entonces también anda por el chaco, anda por todos lados. La verdad, nosotros necesitamos unirnos cada vez más fuertemente para poder recuperar esa soberanía que indudablemente los yanquis tienen entendido que es de ellos. Así lo dijo la Laura Richardson, así que qué vamos a inventar. Esto no es invento, así como también quieren dominar la vía navegable a partir de los acuerdos con el Paraguay. Hay que tener muy claro un montón de cosas. Tenemos que derogar el decreto, totalmente el decreto 949, y también, como bien dice el compañero Horacio Tetamanti, tenemos que anular el tratado de hidrovía en el artículo 33, donde se facilita la libre navegación de nuestro río, la libre incursión hacia nuestros bienes comunes. Indudablemente ahora se acerca el 4 de junio, tenemos que volver a ponerlo en lo más alto esa fecha, porque es la fecha donde en Punta Quebracho derrotamos la flota más poderosa, la anglo-francesa. Tenemos que recuperar. Nosotros como APE tenemos un dicho. Hay que fortalecer el Estado para engrandecer la nación. Y eso es lo que tenemos que volver a recuperar, Ernesto. Y eso es lo que pasó ayer, y por eso tenemos que celebrarlo, y sentirnos contentos. Yo por ahí la gente no termina de entender, algunos creo que sí, porque ponen en valor lo que significa la defensa del Canal Magdalena de un país, y vos lo sabés, porque bueno, les cuento a los oyentes, Verón es navegante, es capitán, recibido en las escuelas de oficio de la Argentina, es un honor, y él recorrió y recorría y defiende esos intereses, porque lo vive desde ahí, y cómo no vamos a sentir alegría cuando un gobernante reconoce que eso va a ser así, que debería haberlo hecho antes de Macri, pero bueno, finalmente se puede empezar a concretar ahora, y lo vamos a seguir luchando. Se nos termina el programa, Oscar, no quería fallar, quería que pudiera escucharse su voz, así que tu cierre. Sí, no, quería reconocer a Pedro Peretti, ayer en el programa de Víctor Hugo, si no me equivoco, él dijo algo muy cierto, el Canal Punta Indio, atravesado a la corriente, que necesita mantenimiento constante, es el que más dragado se necesita, de 120 kilómetros de largo, contra 57 del Canal Madalena, un canal natural de cierta profundidad, hay que hacerlo más profundo para los buques de Gran Porte. Nuestro proyecto es hacer un puerto terminal en la salida del canal, antes de entrar al Canal Madalena, que reciba los seriales, que reciba las cargas, y dejar de profundizar y ensanchar el río Paraná, dejar de hacer ese desastre ambiental, atentando absolutamente contra la biodiversidad, el ecosistema, haciendo un ecocidio, un terricidio, que no podemos seguir permitiendo, porque el daño lo recibe nosotros, la población. Entonces, tenemos muchas cosas para discutir, en muchos sectores, el litio, la fumigación, los lagos en manos de los ingleses, todo eso, y de los qatarí, ahora las nacientes de los ríos, es vergonzoso los funcionarios, y gobernantes, y políticos, y autoridades que entregan nuestra nación, en beneficio de una moneda, pero haciendo un desastre absoluto de nuestra soberanía. Sigamos adelante, Néstor, y este es el pedido a todos los radioscuchas, tenemos que estar en la vanguardia de esta lucha, para nuestros hijos, nuestros nietos, y toda la de argentinos, que merecen tener una nación justa y soberana. Gracias, Capitán Oscar Verón, dirigente de ATE, dirigente de la Mesa del Paraná, de los foros.